La dirigencia estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional acusó al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de incurrir en actos de negligencia, al negarse a aceptar que en Oaxaca existen focos rojos que podrían poner en riesgo la estabilidad durante los comicios del 5 de junio. La líder estatal de aquel instituto político, Nancy Cecilia Ortiz Cabrera, y el secretario de Asuntos Indígenas, Armando Castillo Contreras, acusaron al aparato gubernamental de patrocinar la violencia que se ha desatado en las últimas semanas en esta entidad. Porque pareciera que la están tolerando, porque pareciera que a través de sus coaliciones, tanto el PRI y sus aliados como el PRD y el PAN con sus candidatos Murat y Garfias, están promoviendo la violencia donde principalmente la victoria de Morena se vislumbra de manera contundente. Lo que diga el INE, por la mera verdad, siempre va a estar en tela de duda. Y la obligación del Estado mexicano es garantizar elecciones libres, democráticas y en paz en todo el territorio nacional y en Oaxaca. Y eso vamos a exigir. Luego de que el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó hace unos días que Oaxaca no es considerada zona de alto riesgo de cara a la jornada electoral, los dirigentes hicieron alusión a los tres miembros de su partido que han sido asesinados durante el actual proceso electoral y cuyas investigaciones permanecen estancadas. La obligación del Estado mexicano es garantizar que las elecciones el 5 de junio se lleven en paz y por lo tanto Morena exige que se castiguen a los responsables de los asesinatos de nuestros compañeros en la costa, Enrique Quirós, Marcos Hernández, que se castigue a los responsables intelectuales y materiales de la violencia en Jojo, en la Trinidad, a los que quemaron nuestras oficinas en Huautla. Y hemos tenido mesas de trabajo donde han estado todas las instituciones federales y estatales y se ha manifestado tanto lo de Salina Cruz como, pero no se les ha dado seguimiento, no se les ha dado seguimiento y nosotros como Morena exigimos que se investigue, sí, sí, hay apatía, hay, pareciera que se están haciendo, simulando nada más, no, estamos en una mesa de trabajo, pero en los hechos no se hace, no se ejecuta, no se investiga. En otro orden de ideas, la dirigencia anunció que su candidato a la gubernatura, Salomón Jaracruz, hará su cierre de campaña el próximo 27 de mayo en la Alameda de León, en la ciudad de Oaxaca. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.